Hola que tal chicos, bienvenidos, el de hoy vamos a hacer un videito de compras, de ofertas, esos que nos gustan a todos, nos interesan y bueno, quien no quiere ahorrar y bueno, hay ahorros hasta de 190 pesos o hay ahorros de 100 pesos, bueno 98 pesos, buen fin, te ahorras muchísimo dinero, ahí vienen los precios ya que les grabé videitos de las ofertas que están y en la parte de abajo viene cuánto te ahorras, por ejemplo dice, llévate dos por tanto y te ahorras 198 pesos o algo así, entonces están súper bien las ofertas y bueno pues, una rojita me dijo que ya no enseñara tanto mis uñas, así que voy a tratar de ya no enseñarlas casi y no olvides seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando por aquí, me encuentras en Instagram como rojo.gaby.rojo ahí te subo videitos, instant stories de ofertas, casi dos veces a la semana te subo los videitos de las ofertas que voy viendo así que no olvides seguirme por allá y me encuentras en Facebook como rojo.gaby y bueno, pues vamos a comenzar con este video les voy a enseñar videitos de las ofertas y también les voy a enseñar las cositas que compré y bueno, vayan para que aprovechen y se ahorren un buen dinero y aparte regresen con mucho maquillaje o bueno, si solamente quieren alguna cosilla nada más pues igual nada más pueden ir por ejemplo dos labiales por ciento, creo que es 159 pesos, 150 y bueno, pues vamos a comenzar con este videito bueno, pues esto fue lo que ya compré, compré el corrector de H3 Wand, este lo compré en el tono por aquí dice, a ver espero que enfoque, es el neutralizador, bueno así es como se llama lo que me choca es que tengan estos diurex que son súper mega difíciles de quitar y aparte se quedan súper pegados en las etiquetas, entonces las arrancas y ya no sabes leer las instrucciones, las indicaciones y bueno, también compré esta base Super Stay, se me está cayendo, 24 horas esta tiene factor de protector solar del 15 y bueno, esta la compré en el tono, espero vean, es que con la etiqueta esa, con el diurex con hilitos, como que no se ve nada es algo un poco molesto, pero por acá tiene el nombre de la base dejen, miren, ahí se ve súper chiquitito, es el tono, tono nude, este es el que la señorita me dijo que me quedaba a mí y bueno, ya saben que pues eso siempre es algo súper complicado porque no lo puedes probar no sabes cómo te va a quedar, pero bueno, voy a intentar abrirlo para enseñarles ya los abrí, este acabo de llevarme la sorpresa de que no tiene dispensador, así es como se ve la esponjita antes de utilizarla, está súper bonito este corrector, ya lo he utilizado, voy a intentar darle vuelta aquí espera un momento, y bueno, así es como se ve el color, como ya tenía uno que es tono medium beige creo que es, quise comprar este, es un poco más clarito, bueno, bastante más clarito pero igual vamos a ver si me funciona igual, voy a intentar probarlo y pronto les voy a hacer un video probando este maquillaje, y bueno, así es como se ve la base, vean, no tiene dispensador así que, pues ya sabemos que con esto se desperdicia bastante, esta no logre quitársela y me molesta porque cuando pase por los detectores de metal, a veces me ha pasado que suenan y pues es porque se les queda pegado esto, pero los voy a quitar porque si no es súper bastante molesto ahora voy a aplicar este en mi mano, el tono de la base es este, ahorita que enfoque se ve con un subtono rosa, no me está gustando, ya me habían dicho en Instagram que batallan mucho para poder encontrar el tono que les queda a su piel y que aún así siguen buscando y no dan con el tono, pero bueno, así es como se ve la base del lado izquierdo y el corrector del lado derecho, así que vamos a probar y si no, pues vamos a intentar solucionarlo con algo, espero que, pues les haya gustado y pues a continuación vamos a ver el videito de las ofertas para que puedan ver qué es lo que está en oferta y qué promociones hay y bueno, pues no olviden seguirme en Instagram que por allá les enseño las ofertas como dos o tres veces por semana. Y bueno bonitas, pues aquí están las ofertas, miren ahí están las, el polvo 2x189, las cositas para cejas que esas me encantan, ese es buenísimo, te deja las cejas súper fijas y aquí te ahorras miren 189 pesos te ahorras en estos rímel, entonces está súper bien que puedas ahorrar ahí también 189 pesos, en estas bases de maquillaje también igual te compras 2x249 y me encantan estos labiales, se ven súper bonitos 2x149 pesos, hay de todo, entonces aprovechen y vayan por las ofertas, no pude grabar mucho porque como ustedes saben ahí no se puede grabar entonces me estaba cuidando de que no me vieran, por eso no fue como que la mejor opción para grabar pero aún así quería que ustedes pues vieran lo que está de oferta, lo que a ustedes les pueda convenir lo que les guste y les llame más la atención, pues trato de hacerlo mejor para ustedes, espero que les guste mucho y bueno pues si van por alguna oferta me dejan en los comentarios si les gustó, si me lo recomiendan también por ejemplo los labiales, quiero probarlos, así que ustedes díganme en los comentarios que tal les ha ido vean por acá tenemos los labiales 2x149, eso los quiero probar, te ahorras 119 pesos ustedes díganme si ya los han probado y por acá tenemos estos labiales que vean hay en muchísimos tonos ustedes díganme, yo fui al Walmart de Perisur, ahí fue donde encontré estas cosas bellas, súper bonitas vayan antes de que se acaben los tonos y bueno pues esto fue un extra que les quise enseñar, son las promociones de los shampoos que están a 2x150, de Marc Anthony, de John Frieda, de Pantene, también están de oferta y bueno esos que vienen de alta moda que son de Alfa Parf, son la línea económica, vean 49.90 yo en verdad voy a ir corriendo por esos antes de que se acaben porque no todos manejan, no todas las tiendas de autoservicio manejan esa moda de alta moda y es buenísima, lo que prueben les va a encantar y bueno pues este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho no olvides regalarme un like, suscribirte y dejarme comentarios en la parte de abajo y bueno en verdad batallo mucho porque todos estos días ha estado lloviendo amanece súper mega nublado y con una llovia súper fuerte y pues no olviden abrigarse súper bien, taparse para que no les vaya a dar gripa y tomar mucha agua, aunque esté muy frío y no nos den ganas de tomar agua hay que tomar mucha agua, así que bueno pues les agradezco mucho y les mando muchos besitos, no olviden seguirme por Instagram allá les dejo los videitos de las ofertas que voy viendo casi, pues grabo casi dos veces por semana las ofertas, así que no olviden seguirme por allá y les mando muchos besitos, bye!